Música El perro dejó un papín, hoy se le tiró a las aguas, yo pasé a correr, correr, a ver lo que se pasaba. A mí se guisaba, cuando se decía, zapas de mullaya, yo pues te lo diría. Música El perro dejó un papín, hoy se le tiró a las aguas, yo pasé a correr, a ver lo que se pasaba. A mí se guisaba, cuando se decía, zapas de mullaya, yo pues te lo diría. Música Lo que hoy fue en Anahe, la tierra del Benzabán, hoy se venía otro perro, y me estrojo el melanzaje. A mí se guisaba, cuando se espaliente, esa maniquilla, no es mujer de asiento. Música Se le tiraron los perros, de la raza de Santana. Si podemos depender, si podemos remediar, le tozaron su arbolín, ¿pa qué le voy a contar? Música 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 Música